Bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional de Bogotá, con el apoyo de la SEGIN de la Policía Metropolitana, fueron capturadas seis personas señaladas de pertenecer a la organización delincuencial Los Rafa, dedicadas al parecer al tráfico de estupefacientes en la modalidad de menudeo en vía pública, en los barrios San Rafael y Minuto de María de la localidad de Ciudad Bolívar. Según la investigación, los procesados se distribuían en puntos específicos de estos barrios para vender el estupefaciente. El material probatorio recaudado evidenció la forma de cómo vendían la droga cerca a colegios, parques o la llevaban a domicilio en bicicleta previo acuerdo con el comprador. En el desarrollo de las operaciones, fueron realizados siete allanamientos con fines de captura, en donde se logró la incautación de cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego y de fogueo, además de tres rayos de comunicaciones. A los capturados se les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte de armas. Ninguno se allanó a los cargos. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía loan a los cargos de las calles de la Fiscalía se lesionó a los cargos de la Fiscalía. Lppo de las calles de la Fiscalía se lesionó a los cargos de la Fiscalía loan a los cargos de la Fiscalía,